¿Qué es esto? Un paraguas. Los europeos les daban a nuestros antepasados un paraguas y obtenían a cambio 40 esclavos. ¿No es chistoso? 40 personas. Un paraguas por 40 personas. Todavía tenemos un paraguas de esos. Se los mostraré después. Tenemos una botella de ginebra de Viena, de 1873, que se cambió por 10 personas. Recibieron esa botella por 10 esclavos. Los europeos les daban a nuestros antepasados un plato y se llevaban a cambio a 10 personas. Ese cañón largo valía 100 esclavos. El cañón corto, 40 esclavos. Durante cuatro siglos, 12 millones de personas fueron vendidas en el comercio de esclavos. Hoy, los traficantes se benefician de la migración ilegal, a la que se ven abocados muchos jóvenes africanos. Digan todos, no somos esclavos. No lo olviden, hoy les enseñaré algunas canciones. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Queremos hablar contigo sobre emigrar. Algunos muchachos de por aquí dicen que los has ayudado. A mi hermano ya lo han estafado un par de veces los traficantes. Será mi segundo intento de llegar a Europa y esta vez tiene que salir bien. Por lo que la gente dice de ti, me parece que contigo estaríamos en buenas manos. Los traficantes me engañaron ya varias veces. Tan pronto como les doy dinero, desaparecen. No podemos hablar aquí. Les daré mi número y después me llaman. Entonces acordamos dónde encontrarnos. No hay problema, llamaremos. Soy pescador. Vivo en Noachot y también soy muy buen capitán. Así lo quiera Allah. Me dedico a la pesca desde hace 20 años, pero no gano suficiente dinero. Ni siquiera tengo una casa. Aunque soy un buen capitán, con mucha experiencia. Oí hablar sobre el negocio de la migración y lo lucrativo que puede ser. Así que decidí dejar la pesca para unirme a los contrabandistas como capitán. Fui al puerto de Noadibú con la esperanza de poder unirme a los traficantes. En cuanto llegué a Noadibú, unos traficantes me reconocieron. Me ofrecieron que trabajara para ellos, llevando a sus migrantes a España. Muchacho, debes tomarte los estudios en serio. No. Es cierto. Estudia mucho para que no termine siendo pescador como yo. En cuanto te vas, deja de esforzarse. Toma como ejemplo a tus hermanas. Díselo. No se lo toma en serio. Como muchacho, tienes que ser prudente, estudiar mucho y ayudar siempre a tu madre. Eso también. Nací en Keidi y crecí en Noadibú. Trabajo como traficante desde 2006. No está mal. Sí. Déjalo en paz. ¿Por qué no escuchas? No quiero que llore. Hola. Hola. Hola, Muni. ¿Cómo estás? No le gusta este yogur. Prefiere el que tiene el envase rojo. No lo abramos. No lo abras. Toma el vaso. Sí, déjalos cerrado. ¿Por qué te metes en su juego? Juega el tuyo y déjalos en paz. Papá, es tu turno. Para ser sincero, trabajar como traficante no ha tenido un impacto positivo en mi vida. Seguimos viviendo al día. Todavía vivimos en la pobreza más extrema. Oye. ¿Sí? Ven, por favor. Aquí estoy. ¿Dónde está el cartón para las ovejas? La caja está vacía. ¿Del todo? Sí. Se lo comieron todo. Hagamos más. Trabajar como traficante parece un negocio lucrativo. Uno cree que gana mucho dinero. Pero entonces llegas a casa y piensas en las condiciones y los riesgos. Enseguida te das cuenta de que no vale la pena el riesgo. No hay suficiente dinero para invertir o para hacer algo útil con él. La ruta por la que los africanos llegaron a Estados Unidos se conoce como el pasaje del medio. Repitan eso. No los escucho. Y el nombre del primer barco de esclavos que los llevó a través del Atlántico fue el Jesús von Lübeck, también llamado Good Ship Jesus. El barco pertenecía al rey Enrique VIII de Inglaterra. Pero más tarde, la reina Isabel se lo arrendó al traficante de esclavos, John Hopkins, y comenzaron a tomar africanos como esclavos. Ellos hablaban de comercio. Era un negocio. Si miran con cuidado, aquí dice destino desconocido. Destino desconocido significa que los esclavos no sabían a dónde los llevaban. No sabían si a Estados Unidos o a Europa. Por eso, destino desconocido. Recorreremos el mismo camino que recorrieron los esclavos durante 400 años. El comercio comenzó alrededor del siglo XVI y terminó en África en 1870. Esos son 400 años de esclavitud. Así que haremos el camino de los esclavos, con pesadas cadenas alrededor de sus cuellos. Se dirigían al punto de no retorno. Entonces, tendremos un descanso y les mostraré el agua que les daban para que perdieran la memoria. Vayamos al punto de no retorno. ¡Suscríbete al canal! Mi último viaje pasando a gente partió de Noadibú. Primero, subimos a los migrantes a un bote grande y los llevamos 30 kilómetros frente a la costa de Noadibú. Les pedimos a los migrantes que se recostaran en el fondo del bote. Los cubrimos con redes y equipo de pesca para que la guardia costera no se diera cuenta. Siempre está patrullando, pero así piensa que somos pescadores y no traficantes. Después de dos días en el mar, el segundo capitán me aconsejó que arrojara a algunas personas por la borda. Le dije que no soy un asesino. Dijo que el barco se hundiría, pero me negué. Prometí llevar a todos a Las Palmas en España. Soy pescador, no un asesino. Continuamos el viaje y después de algunos kilómetros el motor se apagó. Revisé el motor y escuché su hundidos. La guardia costera se acercaba así que me escondí. La guardia costera se acercó a nosotros y nos dijo que mantuviéramos la calma. Me preguntaron si yo era el capitán y dije que no. Dijeron que sabían que yo lo era porque nos habían estado siguiendo durante 100 kilómetros. A partir de ahí ya no pude negarlo. ¡Suscríbete! 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 Detenga el bote. Este es un control de rutina. Deme la cuerda, por favor. Tenga cuidado. El bote no es muy resistente. Tenga cuidado de que no lo volquemos. Es un control de rutina. Estamos buscando tratantes de personas. Este es solo un viejo bote de pesca. Oiga, no choque contra nuestro barco. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Dónde están sus papeles? ¿Son todos mauritanos? Sí. Bien, continúen. guardia costera. Detenga el bote. Salam, más cerca. El capitán. ¿Quién es el capitán? Sus papeles. No choque contra nuestro barco. Oiga, tenga cuidado. Cálmate. ¿Por qué? Está fuera de su área de pesca. Vayamos de vuelta. ¡Vamos! ¡Vamos! Capitán, ¿es el capitán? Sí. ¿Dónde están sus papeles? Sus papeles. Por favor, tenga cuidado. Deme sus papeles. No estamos haciendo nada ilegal. Hemos estado pescando toda la mañana. no tenemos miedo. Llévalos a la estación. Bienvenidos a mi casa. Gracias. Un amigo de confianza nos dijo que su bote está listo y que pronto saldrá hacia España. Nos gustaría que nos llevara. Partiré en un par de días. El precio es de 30 mil huguillas, 760 euros. ¿No se sumarán otros costos? No, eso cubre todo. Haremos el negocio tan pronto como hayan pagado. Hemos hecho todos los preparativos. El resto está en manos de Dios. No hay problema. Pagaremos esta noche. ¿Pagarán esta noche? Sí, traeremos el dinero. el dinero. Bien, no hay problema. No hay problema. Traeremos el dinero más tarde. Llámenme antes de venir para que les diga dónde podemos encontrarnos. Como capitán, suelo empezar mi viaje desde Noachot a Noadibú. En Noadibú me aseguro de que tengamos todo lo necesario para el viaje. Coordino toda la logística con el traficante, compruebo el bote y me aseguro de que pueda llevarnos hasta Europa. Cuando todo está listo, avisamos a los migrantes de cuándo zarpamos. Por la noche, tan pronto como los migrantes están en el bote, nos alejamos tranquilamente de Noadibú. Para evitar la guardia costera, nos alejamos hasta 70 kilómetros de Noadibú. Una vez pasada la guardia costera, ponemos nuestro GPS hacia España. una vez configurado el GPS ya no hay vuelta atrás. Esta es la época más difícil del año para la travesía. El trayecto es muy peligroso. Quien caiga por la borda está perdido. Entonces, luchamos durante dos días contra las olas y la naturaleza siguiendo el GPS. Después de dos días turbulentos, podemos relajarnos y planear cómo evitar a la guardia costera española. Entonces, comenzamos a reducir la velocidad y apagamos el motor una y otra vez hasta llegar a las palmas. de dos días ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Levántense! ¡Vamos! ¡Hagan una fila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Calmados! Hemos informado a la Cruz Roja. Pronto vendrán algunos médicos. Ahora está listo todo lo que necesitamos para el viaje. Solo deben estar preparados. Pueden recibir mi llamada con más detalles sobre el viaje en cualquier momento. ¿Comprenden lo peligroso que es todo esto? No entren en pánico si no reciben la llamada. Tal vez sea por las mareas o la guardia costera. Conmigo no tendrán ningún problema, si Allah quiere. El precio incluye la travesía, alimentos y bebidas. Lo que me queda por hacer es llamarlos con la fecha y hora del viaje. Muchas gracias. Cruzamos los dedos. No se preocupen. Debo mencionarles una cosa más. Tengan cuidado en quien confían. Les advierto, si se meten en problemas, no los conozco. ¿Entendido? Y no hay devoluciones. No, no hay. No, no hay devoluciones. Afa de mi. Estamos aquí para pagar nuestro viaje. Vamos a contarlo. Esperen hasta recibir mi llamada. Hola, Capitán Abu. Alabado sea Dios. Soy conocido como Abderrahman Lototo, de Noa Dibu. Tengo una propuesta de negocios que quiero hacerle. Estamos muy preparados, pero necesitamos un buen capitán. ¿Podríamos reunirnos lo antes posible? ¿A más tardar mañana para discutir los detalles? El dinero no es problema. Solo llámeme cuando llegue mañana a Noa Dibu. Bien, todo en orden. Buenas noches y buen viaje. Cuando llegaban a ese lugar, todos los esclavos tenían que beber agua de este pozo. Este pozo fue excavado por los líderes tribales africanos, que se beneficiaban del negocio de la esclavitud. Aquí les daban de beber agua a los esclavos. Una vez que la bebían, perdían la memoria. Se volvían más sumisos y menos agresivos. Ya no podían defenderse. En ese estado, ya no estaban en condiciones de atacar a sus amos. El gobierno hablaba de la fuente que volvía dócil. Otros de la fuente que borra los recuerdos. Después de beber este agua, marchaban hacia el punto de no retorno. Ahora estamos yendo al punto de no retorno. Pero nosotros regresaremos, porque no somos esclavos. La fuente que borra los recuerdos. La fuente que borra los recuerdos. La fuente que borra los recuerdos. ¡Ala! 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 Escucha. Tráeme, por favor, el abrigo grueso y mi té. Voy a Anuadibu y llego tarde. Apúrate. Te deseo un buen viaje. Gracias. ¿Ya sabes cuándo regresarás? Volveré tan pronto como Allah lo permite. ¿Dónde están los niños? Los llamo. Niños, vengan y deseenle a su padre un buen viaje. Cuando estoy solo, me preocupo por mi familia. En mi primer viaje en bote a Europa, mi esposa estaba embarazada, a punto de dar a luz. La dejé sola en ese estado. E incluso le mentí. Eso me pesaba mucho. Pero como había decidido ir, lo mejor era hacerlo rápido. Y volver con ella lo antes posible. La decisión fue muy difícil para mí. Nunca volví a hablar de eso. Y vivo con la culpa. Regresaré pronto. Si Allah lo permite. Cuida bien de ti y de los niños. Buen viaje. Adiós. Cuídate. Su nombre, por favor. Siente ese derecho. ¿Cómo se llama? Madu. ¿Pardon? Madu. Madu. ¿Y qué más? Nakur. ¿Su nombre, por favor? Ibrahim Dembele. Gracias. En la carpa hay más personas que deben ser registradas. ¿Cómo se siente? Muy cansada. ¿Quiere beber agua? Tenemos mucha hambre. El agua no basta. Sí, tenemos hambre. ¿Entiende en qué se ha metido? Desde aquí hay al menos cinco días más hasta Europa. Hubiese muerto en el mar si no lo interceptamos. Está tan agotado. No habrían sobrevivido en el barco mucho más. No habría llegado a Europa, sino que habría muerto en el camino. ¿Entiende lo peligroso que es esto? Es muy peligroso. ¡Suscríbete al canal! La ambulancia solo puede llevar a una persona. Necesitamos otra más. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el plan? ¿A qué tenemos que prestar atención? Necesito saber todo de antemano. No quiero ningún problema. Ese precio es demasiado alto para mí. No, es un precio justo. Es mucho dinero. Entonces no puedo pagarle a los demás. No, no es demasiado. Para mí sí. Pago 70.000 uguillas, 1.800 euros con dos migrantes y me quedo con el dinero de tres migrantes. Si te doy lo que pides, pierdo. Te doy dos migrantes con 70.000 uguillas. Y no me resulta fácil. Y no me resulta fácil. Tengo que pagarle a mucha gente. A los morabitos, a las autoridades y demás. Lo mismo que yo. No nos compliquemos. No perdamos demasiado tiempo en negociaciones. Perdemos demasiado tiempo en negociaciones. Por favor, acepta mi oferta. Escúchame. No soy un capitán cualquiera. Tengo mis razones para pedir esa cantidad. No se trata solo de dinero, sino de seguridad. Muchos de tus colegas me llaman, pero rechazo sus ofertas porque no confío en ellos. Gracias por tu respeto. Lo has dejado todo en Nwakshot. Y ahora estás aquí. No dejes pasar esta oportunidad. Obtendrás el dinero de dos migrantes. Puedes pedirles lo que quieras. Eso no me incumbe. Te pagaré tu dinero rápido. Vamos rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Está completo? Sí, está todo. Preparémonos para esta noche. Todo está arreglado. Podremos viajar tranquilos. Sin incidentes. Si Dios quiere, todos salimos ganando. Este es el océano Atlántico. El barco de esclavos se quedaba a unos pocos kilómetros de la costa debido a las grandes olas. Utilizaban botes más pequeños para llevar a los esclavos en varias tandas al barco que los transportaría a América o a Europa. ¿Por qué no están cantando? ¿Por qué no están cantando? Digan libertad. Regresemos a Badagri. ¡Badagri! Como ya les he dicho, todo está listo. El bote está anclado cerca. Saldremos sobre las cinco sin hacer ruido y sin aglomeraciones. Hay suficiente espacio para todos. Nadie debe sentarse en el borde. No se preocupen. Llegarán a España. ¿Cuántos días serán? No se devanen los sesos. Relájense. Pronto estaremos allí si Alá lo permite. Como buen capitán, mi deber es llevarlos a salvo a su destino. Por la gracia de Dios, siempre lo he conseguido. España, allá vamos. No se preocupen. Nos atenemos a las reglas. No lo olviden. El bote no tiene baño. Espero que no hayan comido nada más que galletas y agua. no te preocupen. Amén. Amén. Amén.